El próximo jueves 16 de mayo se realizará en Sonzón un seminario sobre el mejoramiento de la alimentación en ganadería de leche, dirigida a todos los productores de leche del municipio. Este seminario se realiza en el marco de un proyecto que se viene ejecutando en siete municipios del departamento, entre los que se encuentra la Unión y Sonzón en el Oriente Antioqueño, gracias a un convenio entre el Ministerio de Agricultura, la Gobernación y la Universidad de Antioquia. Lo que buscamos es contribuir a producir leche a menor precio y contribuir a mejorar la calidad de la leche. Los costos de producción de un litro de leche son muy altos, principalmente por la alimentación, y la idea es alivianar los costos de producción sembrando alimentos. En este caso nos estamos valiendo del maíz como una fuente energética que puede ayudar a suplementar la alimentación del ganado lechero. También estamos estableciendo sistemas silvopastoriles, que son árboles en las cercas vivas. Hay botón de oro en el primer piso, que es un árbol que lo ramonea el ganado. Tenemos especies nativas y finalmente en un tercer piso, eucalipto, que son árboles maderables. Adicional a ello, se viene brindando un acompañamiento a los productores en el tema de buenas prácticas ganaderas, con el fin de poder acceder a la certificación de sus predios por parte del ICA. La idea es dejar parcelas demostrativas en el municipio y en la región que puedan servir para que los productores se capaciten y se generen nuevos proyectos a raíz de estos montajes. En cuanto al seminario, este se estará realizando en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago el día jueves 16 de mayo a partir de las 9 de la mañana. La idea es que asistan los productores de cualquier tipo, pequeños, medianos, que le venden a una empresa o a otra, y no hay ni costo ni ningún tipo de personas que se excluyan del evento. Este seminario va a tratar sobre forrajes ensilados como una fuente de alternativa para mejorar la alimentación del ganado lechero y la propuesta de corrección a la alimentación de las 50 fincas beneficiarias del proyecto y cuál es la estrategia para mitigar los costos. A este seminario podrán asistir 120 productores con previa inscripción en los teléfonos 551-4488 y 310-347-6855.